Stanley se mostró contento con el desempeño del Team Mar Y es que, de la misma forma, destacó que este grupo ha logrado conquistar el apoyo del público La gente que hizo bien en la casa, que son los del Team Mar, lo hicieron bien la neta, no es nada más Arad También Mario, Gala, Bridget Karime hicieron gran equipo La verdad, felicidades, expresó Stanley, elogiando el trabajo en equipo Y es que a la hora de mencionar quién es su favorito para llevarse el triunfo Stanley vaciló un poco antes de pronunciarse claramente Y si bien nombró a Gala como su primera opción, también incluyó a otros miembros del equipo como Karime y Bridget Finalmente, aunque mencionó a Mario Bezares de último en su lista, lo reconoció como un candidato digno de consideración Lo que fue tomando como un apoyo sincero hacia Mayito Lo ha hecho bien todo el equipo, no sé, sería un volado A veces digo Gala, Karime, Bridget, Arad, Mario también Comentó Stanley, evidenciando la dificultad de predecir quién podría salir victorioso en una competencia tan reñida Y es que la atención de la prensa aumentó Cuando uno de los reporteros le pidió confirmar si efectivamente apoyaría a Mario Bezares como posible ganador Y Paul Stanley reiteró su afirmación subrayando que En su opinión, Bezares ha jugado un buen juego y que pese a las críticas y controversias Ha sabido mantener una postura destacada dentro de la casa Sí, claro, lo ha hecho bien, lo ha jugado bien, la neta Es un juego muy difícil que saca lo mejor o peor de ti Puedes entrar muy amado y salir odiado Entras odiado y sales amado Comentó Stanley, tú qué opinas, Express Noticias, tu canal